Música 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 Ya haciendo un imperio Música 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 ¡Alema a los señores de los pobres británicos! ¡Gracias al fin! ¡Un nuevo boleto! ¡Cómo están los juegos! ¡Fácil! 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 ¡Nada América! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Aquí! ¡Es packedio con fuerte, el cayo con puerto! ¡De la fuerza derta, la ve a un! ¡Ellice expresa! ¡Enciubro! ¡De la fuerza d amidrisa! de la fuerza derecha, Draco! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuándo estás? ¡Visten! ¡Visten! ¡Pero sube un palo! 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 ¡Vamos! ¡Bajen esa vaca rayada! Eso es bueno. ¿Aquí estás? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Bajen esa vaca! ¡Bajen esa vaca! Acá hay otro equipo, un equipo de cabello. No era Extática, pero sí con el cabello suelto. Igual, el de la máscara aquí entre cuatro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 el capitán el capitán el capitán ay wey como se llama el capitán el capitán el capitán el capitán el capitán vamos a hacer uno del mayor américa o johnny bravo le voy a poner ahora jajaja ay no seas manchado ay wey al baro písalo písalo siiii jajaja al baro al baro cortenlo al baro al baro en cambio jajaja se puso loco en tu mamón jajaja 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 Esa calaca panzona que se quita y que estorba ¡Pegas como niña! 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 ¡Gracias! ¡Eso se ver me sordan! ¡Otra! ¡Otra! ¡Mira esa miradera! ¡Otra! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Acaben con esas sanguiguelas! ¡Amas mi duro! ¡Otro! Para tener los escritos hay que saber caminar. ¡No mamá! ¡Qué culé! ¡Otro! 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 ¡No me gusta la escritura, ¿sí? ¡Parte duecubo! ¡Vamos viejo! ¡No me gusta la escritura! ¡Señor! ¡Otro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.